Con este tema queremos saludar a toda esa gente que mantiene viva las emociones de la música antigua Los coyotes del norte para todos ustedes Ya he llegado de tierras lejanas y he venido para demostrar Y aunque proben me sobran las ganas por eso mejor me quiero emborrachar Se me fue de mi lado la ingrata se me fue y no la puedo olvidar Sus recuerdos momentos me matan pero soy hombre y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Ay, 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 pues que las sirvan pero que las sirvan bien llena mis papes Todos vamos sufriendo una pena Todos vamos sufriendo un amor Y en cada alba una queja se encierra Y en cada pecho se esconde un cruel dolor Olvidar al amor que se quiere No es tan fácil pero hay que olvidar Y cuando este cariño se muere con otro nuevo debemos empezar Que sirvan las otras copitas de mezcal que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya ni siento Ya ni pienso de tanto pensar Y de tanto llorar yo comprendo Que hasta mis ojos se van a marchitar Que me sirvan las copas bien llenas Que al amor yo le quiero brindar Mis dolores, mis cuitas, mis penas Que hasta mi vida se supo envenenar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar